El Grupo de Trabajo Provincial conoció que mejorarán progresivamente las condiciones del tiempo, momento oportuno para emprender acciones de recuperación en los municipios. En zonas bajas se percibió en mayor magnitud el efecto de las abundantes precipitaciones, laboran brigadas de la empresa eléctrica para devolver el servicio, los sitios de difícil acceso con más demoras. Se espera por el escurrimiento de las aguas para el cultivo de alimentos, donde fue posible la agricultura comercializó lo acopiado. La agricultura, solo pregunta, se extrae en el país enfrentado a la CMA, no es que ya no, y con respecto a la producción, no hay dificultad, no hay una competencia en el establecimiento del fluido eléctrico. Luego del paso de un tornado por el Consejo Popular de Juraguá, se dio solución a las afectaciones en el municipio de Abreus, con las mayores dificultades en Cienfuegos al contabilizar daños en 18 viviendas e instituciones. Tenemos los recursos en el territorio y cumpliendo con todo lo que se ha reglamentado para la entrega de los mismos y también para la solución a los totales de vivienda que tenemos identificados en el territorio, tenemos las condiciones creadas para hacerlo rápido, para hacerlo con prontitud, para poner toda la capacidad constructiva, pero sobre todo también para salir a limpiar, a recoger las basuras, a recoger escombras, a recoger los árboles que también pudieran estar en diferentes lugares de la provincia, para que también en las próximas 48 horas nosotros digamos que tenemos la ciudad y la provincia limpia después del paso de esta situación climatológica que hemos estado atravesando en el territorio. Regresan las brigadas sanitarias dispuestas en comunidades alejadas y se buscan alternativas para el acopio de la leche, según se conoció en el grupo de trabajo provincial. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.